Del 26 al 29 de junio, el especialista en gestión de recursos hidráulicos, hidráulica e hidrología, José Daniel Sánchez Tapetillo, hizo un mapa del desabasto de agua en 80 colonias, con reportes dirigidos al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, en redes sociales. El experto señaló que eso no es normal ni menor. Mientras tanto, no se había sabido de apagones o transformadores tronados, como la vez que en la zona metropolitana de Guadalajara, se suspendió el servicio por una falla atribuida a los transformadores en Chapala. Hubo mucha, mucha insistencia de todas estas colonias, que están en la misma franca, digamos Guadalajara Oriente, el norte de Tlaquepaque, o sur de la ciudad de Guadalajara, que es básicamente la misma zona, es donde se presentaron la mayor cantidad de reportes. Hubo otros de zonas mucho más lejanas, en Zapopan, por ejemplo, al norte o hacia el poniente de Zapopan, pero esos, digamos que son, pues más, el origen de estos es porque si efectivamente hay algún problema de alguna fuga, entonces tiene que, ya para ir a reparar la fuga, cierra válvulas y entonces la gente deja de tener agua, pero eso sí es pues en lo que hacen la reparación. Y por la cantidad de quejas, podría haber sido una falla. Para que todos estos reportes hayan sido en la misma zona de la ciudad, para mí, quiere decir que hubo alguna falla en algún elemento, algún componente de la infraestructura, no sé si algún acueducto o alguna falla en algún tanque importante o en una planta potabilizadora que haya tenido que detener algún proceso y que haya bajado el suministro para esta zona de la ciudad. Esta vez le respondió el director del CIAPA en redes afirmando que no hubo tal afectación, sino que sería una intermitencia de unas horas. Anteriormente en algún reporte que había hecho yo, alguna fuga, alguna etapa dañada o algo, de repente me llegó a contestar y digamos como que antes no me ubicaba bien y me respondía muy atentamente, con gusto atendíamos, pero ya para este seguimiento es la primera vez que responde y pues lo hizo mediante esa vía. Con esa, pues cómo decirlo, repotencia, aseguro que es falso, o sea, no es cierto. Así que las quejas en redes sociales las da por falsas, solo por estar en ese medio, concluyó el especialista. También hizo un mapa de agua sucia en el semestre. Fueron 289 reportes en 181 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Y solo son reportes en la plataforma X y en Facebook, o sea que no están las quejas recibidas vía telefónica. UDGTV, Canal 44, Elizabeth Ortiz.